Hola, aquí Loven Dierres con ese nuevo vídeo. Estamos aquí en otro episodio de la entrega de vlogs más personales. Antes de empezar el vídeo he comentado unas cuantas cosillas. La primera, me robaron el cargador del móvil. Activé la alerta imaginaria del cargador y se ve que está en Checoslovaquia. 500.000 likes para que vaya a Checoslovaquia a recuperar el cargador de mi móvil. No, no, ¿qué digo? No 500.000, un millón. Un millón de likes y voy a Checoslovaquia a recuperar mi cargador. Es que sé que hace mucho tiempo que prometí la entrevista a Ratón Curioso y no lo ha hecho. Es que, joven, tardo yo más en subir esa entrevista que Adventure X y X1 subiendo vídeos. Y mirad que para subir menos vídeos que Adventure es muy difícil. Pues yo he conseguido ese récord. Y si preguntáis para cuándo estará, básicamente calculad que en una semana seguro que está. O sea, de hecho la hemos quedado para grabarla justamente este martes. Así que en una semana, o sea, puedo que el miércoles o el jueves ya estarán entrevistas. Así que paciencia, paciencia de todo. En fin, y para que era el vídeo de hoy. Era para, básicamente, hoy, o sea, estaba buscando entre la biblioteca y encontré esto. Y para la gente que se pregunte, ¿qué es esto? ¿Qué es este libro? O sea, marrón, con unos ojos y, o sea, y esta boca tan rara. Es básicamente mi diario de cuando yo tenía 8 años. O sea, sí. En mi diario. Y realmente no es, no es exactamente un diario. Bueno, creo que sí que, o sea, sí que era para escribir tu día a día. Pero yo no, yo no lo hice. Yo, de hecho, o sea, utilizaba esto para escribir mis propios cuentos. O sea, yo, o sea, cogí aquí. De hecho, o sea, escribí hace mucho tiempo. Creo que no escribo algo aquí desde hace, pues, que 7, 8 años. O sea, bastante tiempo. Pero bueno, yo me dedicaba a este libro, pues, a escribir historias que se me ocurrían de más o menos una página. Así que hoy vamos a reaccionar a las mejores que creo que puede salir un vídeo bastante bueno. De hecho, antes de empezar con el vídeo, un inciso aquí. Yo he de decir que antes de YouTube era una persona muy creativa. Bueno, o sea, ahora lo sigo siendo. O sea, el caso que siempre yo soy una persona muy creativa. De hecho, este no es el único libro que escribí. De hecho, o sea, creo que escribí, en total he escrito en toda mi vida como 4 libros. O sea, obviamente eran cuando yo era más pequeño. O sea, y son un poco penosos. Pero claro, es que yo siempre he sido una persona muy creativa. Y antes de empezar, sé que me estoy enrolando mucho en la introducción. Pero antes de empezar a analizar las historias. Es decir que relacionado con los libros hay una sorpresa. O sea, no voy a desvear nada. Pero hay una sorpresa que, si no me equivoco, en 3 semanas tendréis. Y ese ya es de los proyectos más grandes que he hecho nunca en mi canal. Así que, esperad. O sea, yo no voy a desvear nada. Pero, o sea, dentro de 3 semanas se acerca un proyecto muy grande en ese canal. Sin más dilación, empezamos. Vale, como veis, tenía la verdad. Una letra totalmente de niño pequeño. Y aquí tenía como un dibujo. Y yo he de decir una cosa aquí. Y es que yo no sé dibujar, pero vamos, nada. Así que lo que vamos a hacer es, la primera historia, pues leerla. Básicamente se llamaba El Príncipe Esquieto. Así que la vamos a leer. Por favor, música de leer historias. Había una vegada muy bien, no ves ni muy bien. Empezamos el rato muy bien. Mezclando el catalán y el castellano. De hecho, o sea, no tengo ni idea de por qué decía había una vegada. Si yo nunca hablaba, o sea, si yo casi nunca hablo catalán. O sea, veo en Cataluña, pero realmente creo que catalán solo lo hago con los profes. Así que no sé realmente por qué escribía en catalán. Pero bueno, caso. Continuamos. Había una vegada un príncipe muy malo, pero alguien le mató. Luego pasaron miles de años y salió de la tumba. Ese es el príncipe convertido en esqueleto. Pero alguien le puso dinamita, se cayó por las escaleras, pero se levantó. Pero, o sea, muy bien se ha estructurado la gramática. Pero rompieron la bola que podía llover la vida. Y entonces explotó, 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 el escrito. Él y toda su casa. Los buenos se pudieron ir de la casa mientras que murió. Fin. O sea, muy bien. Yo no sé por qué no me han dado un premio a mejor escritor de este siglo. Es que yo no lo sé. O sea, yo no sé por qué no me han enviado ningún premio a mejor escritor de toda la historia. Es que, o sea, no lo sé. O sea, que Miguel de Cervantes me llega a los tobillos. O sea, el Quijote... El Quijote es una mierda comparado con esto. Segundo relato. El árbol asesino. O sea, otra vez música de lectura, por favor. Había una vegada otra vez. O sea, otra vez con los... Con confusiones entre Catarán y Castellano. Yo no sé qué me pasa. En fin. Había una vegada, un árbol tan grande que tenía 40... 40 y... 40. O sea, he puesto 40.000. 40.000 kilos y 200 toneladas. Y se comió el puente de siempre. O sea, el puente de siempre. No sé si es que era... Ah, sí. El puente de siempre era... Si no me equivoco, el puente de ahí está en los... En los Estados Unidos. En San Francisco, si no me equivoco. En fin. Luego le pusieron una dinamita. Qué pesado con la dinamita. Siempre. En todas mis historias aparece la dinamita. Eh... Que... Fa... Leira. La lava y el árbol se cayó. Hasta el fondo de la lava. Pero luego salió otra vez. Luego leyeron unas palabras y el árbol se volvió pequeño y se volvió estatua. Fin. Va, hay más de más historias, pero hay una por aquí, por la primera parte, que quiero destacar y es esta. O sea, esta decidí ser un poco más original y puse una foto mía de cuando tenía más o menos esa edad. O sea, este de hecho soy yo. O sea, creo que... Ah, sí, ya me acuerdo dónde está esta foto. Esta foto, si no me equivoco, era el gimnasio... Ah, no, ya me acuerdo, ya me acuerdo. Me acuerdo que cuando era pequeño iba a una especie de... Bueno, de sitio donde jugaban los niños pequeños. O sea, era como una especie de sitio donde hay bien chaves. La verdad es que estaba bastante bien. O sea, donde, digamos, nos divertíamos, había más gente. Y la verdad es que estaba bastante bien. Básicamente... O sea, puse una foto mía de aquí. Y, o sea... Eh... Y le llamé hasta... A esta novela que creo que... O sea, esa es la mejor de todas, ¿verdad? O sea, por... Vale. Se llamaba El Gat Gat. O sea, El Bad Gato. Vale. O sea, un título muy, muy llamativo, la verdad. El Bad Gato. Vamos a ver de qué se trataba esta historia. Un gato no tenía dueño. Pero Batman se lo encontró. Y le entrenó. Un día Bad Gatos. Y luchó tanto que al final le ganó. Y el Joker fue al Camasión para siempre. Lo Bendy Rex. El escritor más famoso de micro relatos. Escribir otra historia. Y el que hace tanto tiempo que no escribo nada. Pues quiero escribir una historia que la verdad es que es de muchas fantasías. Es una historia que creo... O sea, que creo que puede estar bastante bien. Porque es una historia que nunca se puede cumplir. Es como... Eh... Siempre las... Todas las... Todos los relatos. Está bajado en algo de fantasía. En monstruos. Pues la verdad es que eso no tiene mucho que ver. Pero se vea que es una... Una situación que muy pocas veces pasa. Un gato lo escribo. Fantasía pura. Fantasía pura. Fantasía pura. Fue necesaria pura. ¡Gracias!